Bueno, les agradecemos mucho que estén aquí presentes. Este es el lanzamiento de la segunda fase de la campaña de 33 organizaciones ciudadanas en Nueva León, que estamos en contra de la impunidad y que decimos ni un chapulín más. Consideramos que el chapulinazo político es ilegal, es inconstitucional. El artículo 38 de la Constitución Mexicana dice claramente que si dejan de cumplir en sus puestos de elección popular, pierden su ciudadanía por un año. Y también en el artículo 5 constitucional dice que los puestos de elección popular son obligatorios, por lo tanto irrenunciables. Esta práctica ha venido dándose en total impunidad porque no hay tampoco nunca, ya hemos visto un frente como este de 33 organizaciones que estén decididas a llamar a la ciudadanía a que no vote por chapulines. Este es nuestro mensaje en esta campaña, no voten chapulines, nosotros no vamos a votar chapulines. Y en ese sentido le decimos a los partidos políticos que no postulen a personas que abandonaron, que dejaron a la deriva sus administraciones, sus trabajos legislativos para ir en busca de una aventura política personal. Entonces queremos presentarles el video y estaremos... Sujetos como este no son servidores públicos, son chapulines. ¿Qué buscan brincar de todo? Hay varios ángulos en los que estamos señalando. Uno de ellos es el humoral desde el punto de vista de que nos ofrecieron cuando estaban en campaña, quedarse en sus posiciones extraordinarias. En algunos casos incluso lo hicieron ante un notario público. Y esa promesa la cumplieron en el momento en que se intentaron postularse para nuevamente. Son tres momentos políticos y tres momentos jurídicos distintos. Y este conglomerado que hoy nos reúne, que es el chapulinazo, los va a impugnar. Y va a utilizar las figuras en su momento. Uno es el otorgamiento de la licencia, que es en lo que estamos. Aquí no hay nada personal, estamos en el orden en que ha ido obteniendo y pidiendo las licencias. E iremos sin ninguna ideología ni ningún color de partido contra las licencias. Después vendrán las postulaciones de los partidos. Ahí nos acercaremos, tendremos nuestra opinión ciudadana y le pediremos a los partidos que si están en una campaña, cumplan con la ley, con la moral, con la ética, de no postular chapulines que por definición incumplen la ley. Y tercero, el registro ante las autoridades electorales. Cuando las autoridades electorales los registren o tiendan a registrarlos, les diremos que los candidatos postulados no satisfacen el primer requisito de elegibilidad que las constituciones piden, que es el hecho de ser ciudadanos. Y no lo son, porque al abandonar el cargo, en automático, por pura disposición de la ley, quedaron suspendidos durante un año de su calidad de ciudadana. Y de los partidos políticos, ¿cómo llenar esos vacíos? Porque muchos partidos no tienen tanta gente y seguimos viendo que son los mismos. No, sí tienen mucha gente. Lo que pasa es que son los grupos de poder adentro de los mismos partidos que impiden el desarrollo de otras personas. O sea, están amafiados, están brincando de un lugar a otro. Habrá gente capaz en cada uno de los partidos que bien pudieran ocupar esos cargos, pero esas cúpulas de poder les impiden. O sea, es un proceso inclusive que en su esencia es profundamente antidemocrático al seno de los propios partidos. Bueno, ¿quién quiere es culpable? ¿Los partidos o la misma gente que vota por los mismos? Yo creo que hay una corresponsabilidad. Hay una corresponsabilidad. Porque el ciudadano tiene que emitir su voto con toda conciencia. Porque es la única fuerza que tenemos los ciudadanos para poder obligar a los cambios de fondo. Por eso esta campaña. Por eso estamos planteando el asunto de que nadie vote por un chapulín. O sea, ese es el asunto de fondo. Que a la hora de la fuerza de su voto, no vote por personas que no tienen una moralidad y que no honran su palabra cuando fueron electos. Es una defraudación al ciudadano. Lo que los chapulines están haciendo es una defraudación al ciudadano. Entonces no se puede votar por personas fraudulentas. Entonces por eso también estamos aquí. Para que la gente se sume a esta campaña. Tenemos una página de internet que es chapulinaso.org. Ahí van a encontrar el video. Tenemos también una cuenta de Twitter que es arroba chapulinaso.nl. Y esos van a ser los canales principales de información para que estén al pendiente de todas las acciones que vamos a hacer a partir de este momento. ¡Gracias!